¡Suscríbete al canal! Martes 26 de octubre, Eddie. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo nuevamente. Y el día de hoy quiero comentarte que efectivamente, como bien lo acabas de decir, hace 50 años, el 26 de octubre sucedió un evento en la Gran Bretaña que de alguna u otra manera detuvo a la sociedad. A The Beatles los condecoraron, les dieron una distinción que la realiza británica le otorga a civiles únicamente por servicios distinguidos al Imperio Británico. O sea que nosotros con todo lo que hemos hablado de James Bond, de los Reyes, de The Royals y de The Beatles ya nos podrían dar una distinción. Mínimo, mínimo, pensaría yo. Pero hasta ese momento, las personas que habían recibido esta distinción eran soldados que habían peleado en la Segunda Guerra Mundial. Gente que había hecho aportaciones a la paz de la Gran Bretaña, pero nunca a un grupo musical. Claro que mediados de la década de los 60, en Inglaterra, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial desde hacía varios años y The Beatles estaban generando más dinero que la industria bélica en la Gran Bretaña. Y es por eso que el primer ministro, Harold Wilson, dice pues estos muchachos, nos está yendo muy bien con ellos, lo mínimo que tendríamos que hacer es condecorarlos y hacerlos miembros del Imperio Británico. Los 60, generación, drogas y codelia, pues los papás estaban locos. Y después le das medalla a esos 4 milenudos, toda la generación previa y los abuelos, la anterior, pues se pusieron tan enojados que muchos de ellos, incluyendo condecorados, regresaron sus medallas al Palacio de Buckingham. A pesar de la oposición, el 26 de octubre, como comentábamos, de 1965, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison llegaron en el Rolls Royce negro de John Lennon al Palacio de Buckingham. Se abrieron las compuertas. Fans acá, fans allá, había más de 4 mil personas a la puerta del palacio y bueno, pues entraron a la Sala de la Reina en donde ésta puntualmente les entregó sus medallas. Oye, ahí me peinaban como uno de los Beatles, de chavito. Mocktop, así, del centro, como un guito, ¿correcto? Exacto. Todavía tenía el pelo, tenía pelo, o sea, no, tenía yo como 7 años, o sea. Y este, no te rías, y larguito y así, bueno, un poquito ondulado, no lo tenía chino, fíjate, un poquito ondulado, y me peinaban así de flequito. Pues claro, esa era la moda en los 60. Es correcto, y luego me ponían mi chaleco y era yo un Beatle verdadero. El recibir esta distensión en 1965, dentro de su país, los posiciona ya a un nivel real, confirmados como ciudadanos excepcionales. A nivel mundial realmente no hace gran diferencia. The Beatles un año antes, en 1964, habían conquistado los Estados Unidos y ya para 1965 hacían giras en Australia, en Hong Kong, habían estado en Suecia, en varios países de Europa. No hizo una gran diferencia. Sin embargo, pasado el tiempo, 3, 4 años, llega Yoko Ono, la banda empieza a tener problemas, y pues lo que sucede es que Yoko... Esa Yoko Ono. No, no, Yoko está en todo. Esa es la sosa, ¿no? Hace morena esa. Yo creo, yo creo, estoy segura. Seguro, ¿verdad? Le falta el copetito aquí como el que sobraría de él. Y bueno, pues llega Yoko y John Lennon cambia de una manera radical, pierde la radical, deja a su esposa inglesa, deja a su chiquito, se va con Yoko, empieza a hacer protestas por la paz, y es donde, en este momento, que en 1969, él decide regresar la medalla que había recibido junto con sus tres compañeros de banda. Él manda a su chofer, lo manda al Palacio de Buckingham, con una carta a la reina y al primer ministro, Harold Wilson, que era el que lo había sugerido. Y la carta básicamente decía, estoy regresando a esta medalla, su majestad, para protestar contra el asunto de Viatra, que no decía exactamente cuál era, que era la intervención, por supuesto, inglesa en Viatra, para protestar porque Estados Unidos está en Vietnam, y también para protestar, su majestad, porque mi canción, Cold Turkey, está bajando en la lista de popularidad mundial. Yo pensaba que la reina se iba a poner cada vez, y quería decir, no, John, por favor, no, mi John. No hagas eso, John, por favor. Exacto, y a la reina le valió un comín. No, pues a la reina le valía, yo creo que a la fecha. Ni sabía que les había entregado la medalla. Probablemente todos aquellos que regresaron las medallas y todos aquellos que habían servido en la Segunda Guerra Mundial se hicieron fiesta ese día. Pero a la reina, pues claro, le valió un comino, lo recibieron en el año 2009. Hace seis años se descubrió que esa medalla, en el estuche original y con la carta firmada por John Lennon. Estaba en el botero, sí. Pues casi, en la oficina de la Cancillería Real. O sea, ni siquiera la reina se enteró que la había devuelto. Quizás por la prensa, a lo mejor. Claro, claro. Tal vez la prensa. Pero mira, ya, lo que John Lennon provocó en su propio país fue un rechazo, a diferencia de Paul McCartney y sus otros compañeros de banda. El haber perdido la vertical, el haber casado con Yoko, el haberse unido a sus puntos de vista en relación a la guerra de Vietnam y todas estas protestas de los sesentas. La gente en Inglaterra hablaba muy mal de John. La prensa. Hubo una caricatura en un periódico en donde se mostraba a Yoko como un chango en el hombro de John. Uy, chis. Que era Yoko. Y de ahí sale una canción. Es un changuito. Es un changuito. Y luego con esas malgas planas que tiene en esa foto desnuda. Pero esa mujer traía a John enloquecido. Y de ahí sale la canción Everybody's Got. Pero a John le gustan las malgas planas. Pues yo supongo que sí. Ahora, a mí no me parece que John tenía mucho que presumir al respecto tampoco. Pero al final... No, por lo menos escribía y tenía un chorro de lana. Tenía mucha lana. No preguntes quién se quedó con esa lana. Y desde 1971 le hizo afirmar todas sus regalías. Todas. La señora 1. Entonces, bueno, pues a John lo matan en 1980. Nueve años después ya realmente no tenía ninguna importancia. Porque él ya le había cedido todas sus regalías. Tanto de lo que generó musicalmente con The Beatles. Como todos los discos que fue sacando cuando se fueron a los Estados Unidos. Porque el rechazo había sido ya tal que John y Yoko consideraron que era mejor irse a Estados Unidos. En donde ella era reconocida como un artista. Donde John iba a ser reconocido como un Beatle. Y empezara ahí una nueva vida. ¿Qué fumaba este cuate? Pues varias cosas. Y también pues había unas drogas ahí como el SD, heroína. Pues era la época Eddie. Y no se salvaron ni yo ni Yoko, pero tampoco Paul, ¿eh? Y tampoco Ringo y tampoco George. No se salvaron de toda esta onda de la psicodélica y de las drogas. Muy bien.